Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en los juegos que he jugado este, bueno, que me he pasado este mes de febrero Bueno, este mes no, el anterior mes de febrero, ya sé que es 16 de marzo, ya estamos ya más de la mitad de marzo Pero bueno, debido a que, pues bueno, por tiempo o por lo que sea, pues no he podido traer antes Siempre quiero traerlo antes, pero bueno, siempre lo traigo más tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca Así que nada, vamos a mirar un poquito, aquí tenéis la lista de los juegos, bueno, aquí todavía no Ahora os pondré la lista de los juegos, que he jugado, que me he pasado, no que he jugado, que he jugado a más Pero que me he pasado entero, pues está en esta lista Entonces, sí que me he centrado este mes de febrero en una saga, ¿vale? Quería terminar la saga porque tenía todos los juegos ahí completos Y después ha habido un platinito que ya he subido al canal y después un jueguillo retro También que he subido al canal Así que nada, vamos a mirar un poquito los juegos, os pongo la lista por aquí Vale, perfecto, ahí tenéis la super lista He apartado, un momentito, voy a hacer una cosa Para centrarlo un poquito más No, esos es cutres, tío Entonces voy a poner por aquí, mejor, mejor Vale, entonces, he quitado, bueno, he hecho un copia-pega de mi lista completa Porque si no vais a ver los juegos que he jugado en marzo y todas esas cosas Entonces el mes de marzo, el vídeo del mes de marzo, pues se queda un poquito cojo Aunque bueno, no he podido jugar a muchos juegos este mes Pero bueno, espero que sale Far Cry 5, también sale A Way Out Bueno, algunas cositas así, he comprado por aquí algún otro juego que ya os haría un unboxing Pero bueno, os traeré todo esto en otros vídeos que ya veremos en el futuro Así que nada, voy a comentar un poquito, como siempre, los juegos que he jugado Que me ha parecido, ahí tenéis la nota aproximada a lo último Aproximada, una nota así Cercana a lo que he pensado que debería llevar ese juego Y empezamos por el primero que me pasé Evidentemente el Jazz of War 1 me lo pasé en enero, ya os dije en el vídeo de enero Así que empecé con un Jazz of War 2 Que tenía ahí, bueno, ya sabéis que cuando compré el 4 Traía los 4 anteriores digitales Los tengo en físico también, pero bueno, así lo puedo jugar en el Xbox One Mediante digital, sin disco ni nada Y tengo guardados mis físicos por allá Entonces, empecé el Jazz of War 2 y me lo pasé La verdad que un juego que me pareció genial Mucho mejor de lo que recordaba Es, a mí, lo que me ha parecido por lo menos Es que cuanto Bueno, ya hablaremos después Pero cuanto mayor es el número de Jazz O sea, cuanto más nuevo es el Jazz, vamos a decir Más trama o más profundidad le van a los personajes En el 1 era mucho tiroteo Y la historia era algo superficial Un poquito superficial, vamos a decir En el 2 ya empezaron a meter tramas un poco más Empezaron a explicar un poco la vida de los personajes Y eso me moló muchísimo Porque es que le da un contexto al juego Que es bastante interesante Evidentemente, no voy a decir nada De la vida de quien explica ni nada Porque si no voy a empezar con spoilers Y prefiero que juguéis vosotros si lo deseéis Después sí que El siguiente juego que me pasé Y bueno, ya habéis visto la nota Un 9, porque bueno También estoy imaginándome En el momento que salió, ¿vale? No un 9 ahora, ni nada parecido Entonces, en el momento que salió Ya sé que me gustó muchísimo Lo he vuelto a jugar Y yo creo que se merece jugar Con el tick ese que tenéis ahí Es un juego que tenéis que jugar Si os gustan los juegos de acción en tercera persona Es así Los Jazz son Jazz O sea, me refiero que La fórmula jugable no va a cambiar mucho Pero si os gusta esa fórmula Es como los Far Cry, por ejemplo Si os gusta esa fórmula Os va a divertir Yo creo que es así Entonces, luego tenemos el LEGO Batman 3 Que sí que me lo pasé en 2017 El año pasado Pero, bueno Lo tuvimos que rejugar Para pasar todos los niveles de nuevo Conseguir el 100% de los niveles A todos los personajes Y todas estas movidas Y para el Platino Que me lo saqué el día 17 de febrero Que también lo subí ahí el Esto Lo subí al canal Platino Y como habéis visto Bueno, tuve que pasarme tres veces Ahí el número 3 Esas las veces pasadas Y le doy Pues bueno Como un LEGO O sea, tiene sus fallitos La verdad que A ver Más o menos todos los LEGO Siguen la misma onda Vamos a decir Sí que los nuevos LEGO Traen mejoras Que están muy bien Pero sobre todo Hay una cosa Que no sé cómo No mejoran en los LEGO No lo entiendo todavía O sea, no hay manera De que mejoren Y es la maldita cámara La maldita cámara De los LEGO O sea, es lo peor Que existe Pero vamos Con diferencia No sé Funciona súper mal Y es No sé Una cámara Yo creo que se podría hacer Entre comillas Sencillo O vamos O pienso que no debería ser Muy complicado Comparado con todo El resto del juego Una cámara que se mueva Un poco libre Un poco bien Porque muchas veces Quieres mirar A ver si hay algo en un lado Y no puedes moverte No sé Es un poco incómoda Pero bueno En líneas generales A quien le gusten los LEGO Le gustará Y evidentemente El que le guste Batman Pues el mundo Batman Pues le gustará mucho Están todos personajes Está Superman Interna Verde Bueno, todos estos personajes Ya sabéis del DC Así que es divertido Divertido Después evidentemente Ya os he dicho Que he jugado A una saga Sobre todo Y es el Jazz World 3 Un poquito lo mismo Aquí sí que ahonda En nuestro En el personaje De nuestro protagonista Y bueno En otros personajes También Pero tampoco Quiero contar mucho Así que vamos a dejarlo Vamos a dejarlo ahí Pero sí que explica Muchísimas cosas Y yo creo que De principio a fin Es un juego Muy, muy bueno A mí me ha gustado más Esta vez que he jugado Que la primera vez Que jugué Y eso que la primera vez Que me gustó mucho Pero esta vez Me ha gustado más Porque he visto todavía Un plus más De profundidad En los personajes Un mayor contexto La historia se entiende más No sé Me ha gustado más Me ha gustado más Entonces para mí El Jazz of War 3 Es el Jazz que A ver Una cosa es El mayor impacto El mayor impacto Fue el Jazz of War 1 Ese es el que más impacto Me dio Porque claro Evidentemente Antes no había sistema De coberturas No había este tipo De juegos Entonces el Jazz of War 1 Pues supuso como un cambio ¿No? Drástico en lo que es Ese tipo de juegos ¿No? Pero el Jazz of War 3 Evidentemente es como el 2 Y el 1 más o menos Pero con mejoras Pero en cuanto a juego El 3 yo creo que Es el Jazz más completo De todos O sea el Jazz En el modo historia En el multijugador Y tal No he jugado mucho Bueno Por no decir nada Pero el modo historia A mí es el que más me ha gustado En general Después está El Youth Getment O no sé cómo se dice en inglés Que también me lo pasé Y a este le he puesto Un 6.5 Bastante menos que los demás Y es que La forma de De contar la historia No es que me convenza Del todo Y también eso De ir saltando a personajes Intentan contar Ciertas cosas de personajes Pero no lo cuentan Del todo bien No te hace No te hace Querer a los personajes No sé cómo decirlo Y eso que Que el personaje principal Del juego Salía en los anteriores Yards O sea Pero me refiero que No sé No es un personaje Tan carismático Como Marcus Fenix O no lo sé Hay algo ahí En el juego Que no me Si lo juegas Es un Gears Pegas tiros Matas Pero también la interfaz Cambian Los botones De cambio de arma Y todas esas cosas Cambian Y no siento que sea un Gears Sé que a ver Muchas veces los cambios Van a bien Pero en este caso Sobre todo La forma de narrar la historia Eso es lo que más Me echó para atrás Entonces Me pareció un juego bueno O sea Divertido Vamos a decir Pero ya está Tampoco Mucho más Así que bueno Sin más La valoración es 6,5 Si queréis Os lo podéis saltar Porque es totalmente Prescindible Dentro de la De la numerología Vamos a decir De la saga Y bueno Sin más Si os gusta los Gears Jugarlo porque será divertido Pero bueno Tampoco No creo que Este al nivel De la saga en general Y después Llega el 4 Que aquí con esto Terminaba la saga Por ahora Porque van a sacar un quinto Según han dicho El 4 Joder Para mí Es el mejor Gears Esperad eh Todavía no he contado todo Es el mejor Gears Pero por qué Tienen menos nota Que otros Gears Sobre todo Sobre todo Por el final El final del juego Es Horroroso O sea No el final en sí Sino Cómo lo resuelven ¿Vale? Yo creo que Por ahí van los tiros Cómo resuelven En el final del juego Yo estaba jugando Me estaba divirtiendo Me estaba gustando muchísimo Estaban Estaban ahondando En personajes Que me gustaban mucho Habían introducido Nuevos personajes Carismáticos Me gustaba en general El visualmente impactante El sonido increíble El doblaje impresionante La jugabilidad Es lo mismo Que los Gears Pero mejorada Habían metido Bueno Tampoco voy a Mencionar todo Pero bueno Habían metido Ciertas mejoras Y Llego Hacia el final ¿Sabes? Y Y se termina el juego Sin Tony Son así De golpe ¿Sabes? Me dejó O sea Es como que Me faltaba todavía Parte del juego ¿No? O sea Lo han dejado Para el siguiente juego Pero me ha dado Esa sensación De que han recortado El juego O sea Han dicho Toma tijeretazo Y venga Vendemos un cacho Del juego Esa es la sensación Que me ha dado Y me jodió mucho Me jodió mucho Porque es un juego Que me estaba gustando Un montón Y me jodió totalmente Me recuerda Totalmente Al caso de Assassin's Creed Revelation El juego me gustó muchísimo El Revelation Pero llega al final Y bueno Bueno Si no queréis Spoiler de Revelation Que ya ha salido Hace mucho tiempo Ya os hago spoiler Por eso Dar la pausa ¿Vale? O cuando os haga así Con la mano Es que ya ha pasado el spoiler ¿Vale? Quitar el sonido Y ya está Llega al final del juego ¿Sabes? Y estás en busca del fruto del Edén Y todas estas movidas Ya sabéis Como siempre en todos Assassin's Creed Llega al final del juego Y consigues el fruto del Edén En el presente ¿Vale? No en el pasado En el presente Y te dice la tía Me parece Sale de la camioneta Encuentras esa cueva Donde empiezas en el Assassin's Creed 3 Y te dice la tía Ahora ya sé que hacer con él ¿Sabes? Y termina ahí el juego Coño Sabes tú que hacer con él Porque yo no tengo ni No tengo ni idea Que hacer con eso O sea Me dejó a mí Diciendo ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Sabes? O sea No me has explicado ¿Qué vas a hacer con él? O sea Por lo menos di Coño Con esto puedo revivir a alguien O puedo introducir no sé qué O puedo no sé qué Bueno Lo que sea ¿No? Pero dime Dime que O sea No me digas Ahora ya sé lo que tengo que hacer Porque yo no tengo ni idea De lo que tengo que hacer O sea Me dejó totalmente mal Un sabor de boca malo Pues lo mismo me ha pasado con este juego El juego me ha parecido bueno Muy bueno Me ha encantado Y el final Me ha fastidiado todo Todo Pero bueno Tampoco es por ser pesimista Ya os he dicho Es un juego muy bueno Y si compráis el 4 Os traen los 4 anteriores De gratis Vamos O sea Que no creo que Debáis tener dudas Y por último Estamos en Spider-Man 2 Que me lo pasé en el canal Tenéis el directo ahí Podéis verlo tranquilamente entero El juego entero Es de PS1 Ya sabéis El Spider-Man 2 Hay otro Spider-Man 2 de PS2 No es ese Es el 1 El de PS1 Y le he puesto un 5 Por yo que sé Por nostalgia igual Porque el control y la cámara Son horrorosos O sea Son horrorosos El juego Si Me trajo mucha nostalgia De ostras Es verdad esta parte Ostras Es verdad esto Yo este enemigo Y este Pero era pura nostalgia El directo O sea El directo que hice era A veces me jode jugar A los juegos de Play 1 Porque Bueno Play 1 Me refiero a juegos antiguos De Nintendo 64 O Spectrum O yo que sé Super Este Super NES O lo que sea O sea Cualquier consola de esas Me jode Porque muchas veces Recuerdo Como que son mejores Y cuando los juego Digo Ostras Que ha pasado aquí O sea Que es esto Sabes Entonces me jode un poco Esa Esa idea Que tenía del juego Pero bueno Eso No recomiendo mucho jugar Porque seguramente Yo O sea Yo por parte de nostalgia Lo estaba disfrutando Pero Pero una persona Que no tenga Ningún cariño A ese juego Va a coger ahora Y no sé Le va a explotar la cabeza ¿Vale? Porque es que jugablemente Los juegos de 3D Había muy poquitos Que funcionaban bien Muy poquitos Porque es que Ahora jugablemente Es una maravilla En muchos juegos O sea Es que Lo que pasa que En 2D Era menos probable Que te saliese mal El juego Porque era Mucho plataformeo O una aventura gráfica O tal Pero es que Cuando empezaron los juegos En 3D Pues Eh Buah Es que por ejemplo Los controles tanque De Resident Evil O las cámaras De Spiderman O O me da igual que ¿No? Hay muy pocos juegos En 3D antiguos Que dices Hostia Que buenos son estos juegos ¿No? O sea Que bien han envejecido Y por ejemplo Zelda por ejemplo Los de 3D Los de 3D Los Ocarina of Time O Mayora's Mask Son para mi Los juegos en 3D Que mejor Han envejecido De todos Es una pasada Que hoy en día Todavía siga disfrutándolo Como antes O sea Sin decir Joder Esto ha envejecido ¿No? No, no Lo sigo disfrutando Igualmente O sea Es impresionante Así que nada Esta es la lista de febrero Eh Me pasé unos cuantos juegos Por lo menos Eh No tuve mucho tiempo Pero bueno Entre Cuando me despertaba un poquito A la mañana O a la noche un poquito Tal Iba jugando tal Y al final Me los saqué estos Y poquito más Ya os compartí Los de marzo en abril Y Y bueno Así Sucesivamente Así que nada Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Compartidlo Y poquito más Comentarme que juegos Os habéis pasado vosotros Por los comentarios Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós